Tu me jala pa' aquí Jala, jala Jala y jala Oye, hoy me voy a gozar Y tu me tiras pa' allá Oye, no me jales tanto Lo que quiero es rumbiar Jala, 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 jala Jala, jala de verdad Y tu me tiras pa' aquí ¡Ya, chico! ¡Ay, qué rico! Este tributo al Gran Combo Canario vino a cantar Representando a Quisqueya He venido a celebrar Cantando este jala, jala La gente celebrará El Gran Combo es Puerto Rico Lo que se sepa voy a matar Jala, 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 jala Yo te jalo pa' aquí Jala, jala, jala Y te tiro pa' allá Jala, jala, jala Déjame, déjame tranquilo Jala, jala, jala Lo que quiero es vacilar Jala, jala, jala Esto es pa' bailar Jala, jala, jala No me paren esta rumba Jala, jala, jala